¿Qué es el presidente Obrador? La mañanera de López Obrador. Todos los días en la mañana enfrenta a la prensa de El Salvador. Vamos a poner una pata, un extracto de la mañanera del presidente de El Salvador. Es interesante. A ver, ¿por qué? También el dinero, manejarlo en plástico dentro de los penales, también está. Reforzar a la policía, todos los gobiernos lo han dicho. ¿Qué es, cuál es lo diferente, lo verdaderamente diferente que tiene este plan, el plan que va a implementar el gobierno? Y a eso le sumo también otro, un comentario, un contexto, un comentario de contexto que es, recientemente, antes de hecho de la toma de posesión, la MS-13, en una entrevista con Factum, dijo que tenía toda la confianza puesta en usted y que le ponía sobre la mesa básicamente una oferta de diálogo. ¿Cuál es su reacción a esa propuesta de la estructura criminal más grande, más numerosa del país? Bueno, dos preguntas. La primera no es cierto. En El Salvador nunca se ha hecho eso. Si se hubiera hecho eso, no tuviéramos delincuencia. Lo que se ha hecho son promesas. Y de promesas creo que todos los amigos estamos aburridos. Aquí, claro, si vamos a hablar de promesas, siempre se nos ha prometido que El Salvador iba a ser seguro, que El Salvador iba a tener empleo para todos. Yo recuerdo que el lema, por ejemplo, había un lema de un partido político que decía más y mejores empleos. Y ganaron las elecciones y no hubo ni más ni mejores empleos. Yo recuerdo que decían, por ejemplo, hoy obras de verdad y pues no estuvieron las obras. Si vamos a San Isidro, por ejemplo, donde murieron ocho niños por la falta de un puente y les preguntamos, yo me imagino que en campaña los que llegaban les prometían el puente. Pero el puente no se ha hecho hasta ahora. El caso del Bypass de San Miguel, por ejemplo, lo prometió, lo prometieron el gobierno de Mauricio Funes, lo prometieron el gobierno de Sánchez. ¿Cómo ves al presidente? Es interesante porque replicar un ejercicio que se hace aquí en México, que impuso Obrador aquí en México, también es una muestra de liderazgo del presidente de México. Claro, cómo no. Es una muestra de apoyo político y también se da en estos días porque el día de ayer o antier estuvo el secretario de Seguridad Interna, este Kevin McAlinan, que es el que se encarga de toda la migración y todo este tema con México y Centroamérica, justamente visitándolos por todo esto. Y Andrés Manuel ya definió el programa, estos 30 mil, 30 mil millones, ¿no? Que se van a invertir en... Son 30 millones de dólares. 30 millones de dólares en El Salvador. Ya en Estados Unidos, McAlinan también ya llega un poco con esta bandera. O sea, ellos llegan con la idea también de, bueno, a ver cómo ayudamos a resolver y a detener el flujo de personas. Con la cooperación y desarrollo en los países de origen, ¿no? Exacto. Entonces hizo una gira por Salvador, una gira por Honduras. Todavía le falta en Guatemala, pero cuando llega él y se da cuenta de la influencia del presidente de México en la región, ya también eso va y lo reporta la Casa Blanca, ¿eh? Claro. Eso mueve también el escenario político. Sí, yo creo que poco a poco vamos a ver que otros presidentes que también están bajo fuego de los medios de comunicación tradicionales. Por ejemplo, Donald Trump también está bajo fuego permanentemente. Me acuerdo que vimos un video de Vladimir Putin con Donald Trump, cuando suben el G20, él también dijo que enfrenta fake news, etcétera, etcétera. Y si bien para sortear estos enfrentamientos, lo que sucede, Mauricio, es que los presidentes buscan las redes sociales. Por ejemplo, Donald Trump, su mañanera se llama Twitter. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, sí. Todas las mañanas se llama Twitter. Así es. Y ahí pone la agenda, ¿no? Obrador sale en la mañanera, Bukele también. Y vamos a ver cómo poco a poco otros presidentes adoptan esta medida para sortear a la prensa tradicional las mentiras, porque también se ha revelado ahorita en esta nueva era de las benditas redes sociales, cómo mienten los medios de comunicación tradicionales. Sí, sí, sí. Y es una forma de contrapeso a estos medios de comunicación asquerosamente manipuladores. Al rato dice, va a empezar el presidente de Rusia a hacer sus mañaneras. Bueno, imagínense. O sea, bueno, el presidente de Rusia, creo que es la que arrancó, ¿no? Porque él hace todos los años, ¿no? Sí, hace los años, una vez al año. Pero por tres, cuatro, cinco horas, ¿no? Se enfrenta a los medios de comunicación internacionales. Pero creo que después de que, ya, pero este año ha hecho más, ¿no? Este, bueno, ha ofrecido más conferencias de prensa. Pero viendo a tomos el éxito Obrador... Sí es distinto mandar un tuit, Nacho, a dar la cara, ¿no? Enfrentar los cuestionamientos, enfrentar lo que estábamos hablando hace un rato en Milenio, reporteros impertinentes, desinformados, mala leche, preguntas sembradas. La reacción de la persona vale mucho. Y eso también habla mucho de cada uno de los mandatarios. Por eso es importante. Para mí, lo mejor y la manera más transparente de presentarte ante la gente es dando la cara. Así como lo hace Andrés Manuel. Y ya lo hace el presidente de El Salvador. Sí, y van a ver qué más, ¿no? Lo cierto es que es una buena fórmula. Al principio, tal vez, como que te dé, pues van a agarrar callo. Y van agarrando callo todos los días enfrentando los medios de comunicación y los reporteros que, bueno, pues hay algunos, mala leche, pero pues le respondes en su cara.